buenas jóvenes qué tal cómo están por fin hemos llegado a la semana número 6 finalmente así es que felicidades por esta travesía tan verdad tediosa e intensa así es que pues les felicito y agradezco inmensamente ok a ver para esta semana que vamos a hacer pues nada lo que necesito es que se enfoquen en desarrollar el trabajo final sobre la escritora que seleccionaron y recuerden ese trabajo debe de tener una bibliografía estilo ml si no está familiarizado con el ml puede buscarlo en google para que vea cómo se cita verdad cómo se citan los poemas recuerda que si está citando versos más de un verso usted escribe dos v ok si es que es un solo verso una sola v aunque si es el primer verso por ejemplo usted escribe v y el número uno eso quiere decir que es el verso número uno ok entonces obviamente debe de incluir el poema completo ya sea a principio o al final este y hacer referencia al poema para analizarlo es importante que en ese primer párrafo o en esos primeros párrafos usted tenga una introducción una introducción donde aparezca la información básica de esta escritora no se vayan a escribir una biografía nuevamente que tiene que ser los puntos más importantes sí entonces luego en esa introducción debe también aparecer cuál es el periodo literario al que pertenece esa corriente literaria y al final debe también de aparecer el tema o los temas son sobre todo el tema principal que y luego puede identificar otros temas que hay en el poema siempre van a ver varios temas pero hay un tema que es como que el eje y luego